No sabes la alegría que sentí cuando escuché Que has vuelto de tu viaje y que preguntas Hoy por mí Y cuál es la sorpresa, te lo digo, que sentí Pues te tardaste tanto que no me acuerdo de ti Lo lindo de tus ojos y los besos de tu boca Me hicieron tanto daño que inconsciente decidí Olvidarme de ti con besos de otras bocas Y verme en otros ojos como en tus ojos me vi No vengas a buscarme y a decirme Que me quieres Mi pecho no es refugio de un fracaso ocasional Evítame la pena de decirte lo que eres Evítame la pena de decirte la verdad Lo lindo de tus ojos y los besos de tu boca Me hicieron tanto daño que inconsciente decidí Olvidarme de ti con besos de otras bocas Y verme en otros ojos como en tus ojos me vi Y verme en otros ojos como en tus ojos me vi Y verme en otros ojos como en tus ojos me vi Y verme en otros ojos como en tus ojos me vi Gracias por ver el video.